¡Suscríbete! 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 por siempre y en tu vida que tengas mucha suerte A ver, fuertes las palmas y empiezan a salir esta gran descompañera Al pasar el tiempo nos cambia la vista Te he visto crecer Te enviaron a mujer cuando ayer miras a mi niña Y se va a poder haber visto Ya nos conocen Ángeles Churpios 3X nuevamente en esta bonita comunidad Y esto lo traemos especialmente para todos ustedes y la bella Vanessa Bachos Get the drive and feel the bass 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 No, 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 no Por la tradicional coronación de la bella Vanessa Altamirano Ponce No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te deseamos toda la felicidad del mundo, que Dios esté contigo a cada momento y que te conserve mucho a tus padres, a tus hermanos, a todos los familiares que están en tu corazón, que este día comparten contigo. Por eso, vamos a elevar la copa al cielo arriba, pidiendo súplicas a Dios, bendiciones para todos, abajo agradeciendo a la tierra que estamos, al lado a los hermanos, al otro lado, y ahora sí, al centro, y felicidades, y hasta la próxima, gracias. Ahora sí los dejamos con esta gran banda, sin duda, ustedes lo saben y lo digo, de lo mejor, de lo mejor, del magia, banda Hermano López. Gracias, y hasta la próxima. Ceremonia, todo el protocolo, y para ir para dar seguimiento, para ir con la música, los amigos de banda Hermano López. Adelante, Mariela López, Jorge Romero. Padrino de regalo sorpresa. Compa Dani, por ir una chaza que tenga, se trae unas aguas para los de la banda, quieren tres aguas, por favor. Primero, dame un chacito, por ir a poner las mañanitas por ahí, para la quinceañera, ¿vale? Así es, por supuesto, por ahí, por ahí, las mañanitas, especialmente para la segunda quinceañera, para Vanessa, felicidades, mija, vámonos con esa. ¡Qué lindo, dame un chacito, por ahí, las mañanitas, especialmente para la segunda quinceañera, ¡Qué lindo está la mañana, en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y pasé a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la tela de los discos cantaron los ruedas en flores El día en que apareció, ya la luz del día anunció Levantate de mañana, mirá que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y al de los sueños mirás a costa de Taito Tama